¿Qué es la defensa de la defensa? Los dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalve, no solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos. El doctor Granado le explicó, señora juez, con detalle lo diligente que fue la defensa en coordinación con la fiscalía y ajustándose respetuosamente a los protocolos de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene esos dispositivos, para que pudiera practicarse esa prueba. Pero usted, por ahí en el mes de septiembre, aceptó que se necesitaba la copia espejo y que se necesitaba también los dispositivos. Ahora, no nos puede, a mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba. Porque, miren, la copia espejo, ¿quién la ha hecho? O la Corte o la Fiscalía, y este es un proceso adversarial. ¿Por qué no podemos nosotros verificar el cotejo de esa copia espejo con los aplicativos, con los dispositivos originales? Entonces, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, hace la copia espejo, y nosotros nos tenemos que someter a esa copia espejo. Y nos niegan el derecho de cotejar esa copia espejo con los dispositivos originales. Eso es de la mayor gravedad. Pero eso tiene un elemento que no se le dijo esta mañana, señora juez. Yo le preguntaba al doctor Granados, al doctor Amaya, al doctor Lombana, y díganme toda la importancia de eso. Me dijo, depende lo que nuestros peritos encuentren en esos dispositivos y del cotejo que hagamos de esos dispositivos con la copia espejo que hizo la Fiscalía, nosotros estudiamos eso para ver cómo adelantamos la defensa. Entonces, uno tiene que llegar a una audiencia preparatoria. Me han explicado los penalistas, porque yo no lo soy, señora juez. Uno tiene que llegar con una estrategia de defensa. Permitir que la defensa llegue con una estrategia es una garantía procesal fundamental. Y aquí, al no haberle permitido a la defensa, los días que no los pide la defensa por pedirlos, ni por dilatar, que los necesita un perito. Espero, señora juez. Que los necesita un perito, señora juez, para examinar algo complejo como señores de dispositivos, para examinar si lo del dispositivo coincide con la copia espejo, si hay archivos borrados en el dispositivo, si hay alteraciones, el estado mecánico y el estado del software, que eso se necesita, se necesita para la defensa, para orientar la defensa. No puede ser que eso se sanee posteriormente, como usted lo dijo esta mañana. La defensa necesita llegar a una audiencia preparatoria con una estrategia. Y el examen de esos dispositivos y del peritardo sobre esos dispositivos es fundamental para definir la estrategia, señora juez. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin pruebas. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin pruebas. Y aquí hay un antecedente. Y lo conoce la fiscalía. Aquí en un cotejo de dispositivos de grabación y de copias entregadas a la Corte Suprema de Justicia, hay unas discerpancias muy graves. Lo que nos da a nosotros el derecho a verificar si el caso se repite o no se repite. Entre la copia espejo, el computador y el teléfono de Juan Guillermo Monsalvo. Señora juez, yo le ruego buscar enmendar esto. Buscar enmendar esto. La verdad es que la celeridad suya, ahora que me lleva a esta etapa, las preguntas que me acaba de hacer señora juez, digo yo no, estoy condenado sin pruebas. Estoy condenado y no me permiten pruebas. Yo se lo ruego respetuosamente, señora juez, que se enmiende esto. Pero que le digo a usted, a todos los colombianos que nos oyen, que el doctor Renato fue muy claro esta mañana en decir, señora juez, usted ha previsto hasta el 17 de octubre para estas audiencias. El plazo que se le pedía para la audiencia preparatoria, a fin de que pudieran los peritos revisar esos dos dispositivos, se dijo que era sin exceder, sin mover hacia adelante la fecha del 17 de octubre. Entonces aquí, señora juez, no hay dilación. Aquí lo que hay de mi parte es pedirle a usted nuevamente que nos dé garantías, que nos dé la garantía de que el perito pueda examinar esos dispositivos. Yo, señora juez, ¿qué más hago yo en esta audiencia? Señora juez, yo humildemente he comparecido y llevando sobre mí la cruz de acusado cuando lo que hice fue honestamente defender mi reputación, cuando me acusó un fiscal que no tuvo la ética, que no tuvo la ética de declararse impedido porque fue nombrado y promovido por una de las víctimas. ¿Cuándo? Para esta acusación no tuvieron en cuenta que entre octubre, cuando hubo el fallo del Tribunal de Bogotá que pidió nuevas pruebas y para lo cual negó en ese momento la preclusión y la acusación que me hicieron. La acusación que está en curso, señora juez, hubo unos hechos nuevos que me favorecen. Por supuesto, la fiscalía que me acusa lo guarda. Están en las pruebas y sin embargo a mí me niegan la posibilidad de las pruebas. Yo sí le ruego, señora juez, que se enmienda esto. Le digo a usted, a la justicia colombiana, ¿por qué? ¿Por qué llevan esto de esta manera negándome las pruebas? Eso es una violación muy grave para cualquier ciudadano. Muchas gracias, señora juez. No tengo más que decirle que suplicarle que se enmiende esta grave falta. Muchas gracias. Defensa de Álvaro Uribe aseguró que no contó con garantías judiciales para examinar nuevas pruebas. De acuerdo con un comunicado, la jueza no concedió el tiempo razonable para examinar una prueba que fue entregada dos días antes de la audiencia del exmandatario. En la mañana del 2 de octubre de 2024, se llevó a cabo una de las audiencias en el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, pero un detalle alertó a la defensa del exmandatario que aseguró no contaría con las garantías judiciales necesarias. Así lo dejó saber la firma Víctor Mosquera Marina Abogados a través de una comunicación en la que explicó que en la audiencia preparatoria la jueza decidió no otorgar un tiempo prudente de siete días para verificar una prueba que fue puesta en conocimiento el 30 de septiembre de 2024 a las 6 de la tarde. Sorprende la decisión de la jueza, quien, como garante del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIP, no haya permitido el tiempo adecuado a los abogados del expresidente Álvaro Uribe para ejercer idóneamente su derecho a la defensa técnica y material. Se lee en el documento. Álvaro Uribe siempre ha actuado conforme a la ley y esta batalla la ha dado con decencia y con respeto a la justicia. Ha acudido puntualmente a todas las audiencias y ha resistido los atropellos de quienes hoy lo acusan injustamente y manipulan la información para destruir su legado. Durante este largo proceso se le han violado sus derechos y esto no se puede tolerar ni con él ni con otro ciudadano. Creo en la independencia de la justicia, respeto las instituciones y valoro el papel de los jueces, pero en este caso es evidente que una vez más no se le respetan al presidente Uribe sus garantías procesales que merecen todos los ciudadanos. Mi solidaridad con él, con su familia, por esta infamia que deben soportar promovida por quienes él derrotó política y militarmente. Cada vez más los colombianos conocen la verdad sobre este proceso y se confirma, una vez más, su inocencia. Iván Duque salió en defensa de Álvaro Uribe por el proceso penal en su contra. Su inocencia no tiene discusión. El expresidente de la República afronta varias audiencias preparatorias de juicio en las que se hace presente en calidad de acusado. El expresidente Álvaro Uribe se enfrenta a un proceso penal por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ya se están llevando a cabo las audiencias preparatorias de juicio en las que el exmandatario ha denunciado presuntas violaciones al debido proceso o impedimentos para que su defensa prepara adecuadamente su estrategia. Una de las diligencias se desarrolló el 2 de octubre de 2024 en la que el exfuncionario se pronunció indicando que el proceso está adversariado porque no se le permitió examinar con detenimiento algunas pruebas a las que sus abogados pudieron acceder hace poco tiempo. A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, precisó el expresidente durante la audiencia, antes de retirarse. Ante el avance del proceso penal y las diversas denuncias que ha hecho Uribe, el expresidente Iván Duque Márquez salió en su defensa, asegurando que el procesado, en todo momento, ha podido demostrar su vulnerabilidad y su actuar conforme a la ley. Además, afirmó que ha sido víctima de montajes, difamaciones y ataques de todo tipo que ahora lo tienen a poco tiempo de enfrentar un juicio. Atribuyó estas acciones a malquerientes que no están de acuerdo con la manera como enfrentó el terrorismo durante sus dos periodos presidenciales, 2002 a 2010. En ese sentido, indicó que Uribe hay evidencias de cómo el exjefe de Estado ha enfrentado y derrotado la maledicencia con respecto al proceso penal. Afirmó que hay presuntas irregularidades que impiden creer que se está llevando de manera transparente y con todas las garantías procesales de las que debería gozar como acusado. Su inocencia no tiene discusión y las instancias procesales deben permitir que su defensa se ejerza sin restricciones. Mi solidaridad y respaldo se unen a las voces de millones de colombianos que le agradecemos su servicio a la patria, añadió. Al igual que Duque, el senador Miguel Uribe mostró su respaldo hacia Álvaro Uribe, al considerar que, a pesar de que ha enfrentado el proceso penal con decencia y con respeto, no se le han brindado las garantías procesales que requiere. Aseguró que las acusaciones en su contra son impuestas y solo tienen como fin destruir su legado. En este caso, es evidente que, una vez más, no se le respetan al presidente Uribe sus garantías procesales, que merecen todos los ciudadanos. Mi solidaridad con él, con su familia, por esta infamia que deben soportar, promovida por quienes él derrotó política y militarmente. Cada vez más los colombianos conocen la verdad sobre este proceso y se confirma una vez más su inocencia, puntualizó el congresista de derecha. Puya contra la jueza del caso contra Uribe, pelo el cobre. La periodista y directora de Semana, Vicky Dávila, también se pronunció al respecto, explicando que, desde su punto de vista, la jueza Sandra Liliana Heredia no está haciendo un trabajo adecuado. La catalogó de hostil, teniendo en cuenta que aparentemente lo trata con displicencia, se ve sesgada y eso no puede pasar con Uribe, ni con otro ciudadano, por sencillo que sea. Los jueces son la garantía para las partes en un proceso. La funcionaria no luce ecuánime y Uribe se ha tenido que retirar por falta de garantías. Una pena que mancha el proceso, señaló la comunicadora en X, cuestionó el hecho de que la funcionaria preguntara al exmandatario, en tono provocador, si se declara inocente o culpable de los cargos en su contra sin que, al parecer, esté en la etapa procesal adecuada para ello. Álvaro Uribe no puede tener más garantías en la justicia que otros ciudadanos, pero tampoco menos, añadió.